La Iglesia Reunida 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 Poder, maravilloso poder, me gozo siempre yo en mi ser. Consiento el poder, el que ven de los pies, poder, maravilloso poder. Poder, maravilloso poder, me gozo siempre yo en mi ser. Consiento el poder, el que ven de los pies, poder, maravilloso poder. Gracias Cristo, ayúdalo Señor. 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 Podrino a mi poder, ojalá el vuelo de los cielos, va a revolver a entrar. Porque no es necesario volver a ser, tú necesitas de poder. Poder, maravilloso poder, me gozo siempre yo en mi ser. Poder, maravilloso poder, me gozo siempre yo en mi ser. Poder, maravilloso poder, me gozo siempre yo en mi ser. Poder, maravilloso poder. Poder, maravilloso poder, me gozo siempre yo en mi ser. Poder, maravilloso poder, me gozo siempre yo en mi ser. Poder, maravilloso poder. Poder, maravilloso poder, me gozo siempre yo en mi ser. Poder, maravilloso poder. Poder, maravilloso poder. Poder, maravilloso poder, me gozo siempre yo en mi ser. Poder, maravilloso poder, me gozo siempre yo en mi ser. Poder, maravilloso poder, me gozo siempre yo en mi ser. Poder, maravilloso poder. ¡Qué maravilloso poder. ¡Vamos a darle la gloria al Señor! ¡Amén! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Gracias.